Sin profundizar en sus propuestas de campaña, los candidatos a la Alcaldía de Monterrey por MC, Mariana Rodríguez, y de la Alianza del PRI-PAN-PRD, Adrián de la Garza, anunciaron entre sus planes de gobierno la iniciativa de combatir la inseguridad. Durante sus eventos, en compañía de vecinos y simpatizantes, los aspirantes aprovecharon para soltar los primeros esbozos de sus estrategias de gobierno en materia de medio ambiente, desarrollo urbano y apoyos sociales. En un evento al sur de la ciudad, de la Garza, reiteró que uno de sus principales ejes de gobierno será resolver el problema de inseguridad en la ciudad. Agregó que buscarán reactivar el programa Tarjeta Regia para apoyar a las mujeres, mejorar el sistema de transporte y combatir la mala calidad del aire y del agua. En el campo Los Pinos, en el Cerro de la Campana, Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, propuso ayer por la tarde una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo de las personas y en la construcción de una ciudad viva, destacando entre los ejes el tema de seguridad. En compañía del candidato presidencial de EMC, Jorge Álvarez Maynes, la emesista, explicó que su admiración se basará en el desarrollo de las personas a través de un Monterrey seguro, en el que también se proyecta una ciudad para las mujeres, niñas, niños y adultos mayores. En materia de una ciudad viva, detalló que van a trabajar por un Monterrey verde, ordenado, limpio y vertical. Tengo unas propuestas basadas en las personas y unas propuestas basadas en una ciudad viva. Las cuatro de las personas es Monterrey de los emprendedores, Monterrey seguro, Monterrey de las mujeres y Monterrey de las niñas, niños y adultos mayores. Y en la propuesta de ciudad viva, tenemos Monterrey ordenado, Monterrey limpio, Monterrey vertical. El evento cerró con Álvarez Maynes, bailando al ritmo de la cumbia vallenata entre los simpatizantes naranjas.